Salve Youtube, en esta ocasión estamos jugando una buena partidita de destruir la base enemiga en el buen Black Squad con una de las armas icónicas que a mi me encanta que es la R5GL que es una de las armas más precisas pero digamos que con un poquito nulo el daño pero aún así aparte es como de que si sabes usarla no vas a tener ningún problema aparte que si me veron que me matan mucho demasiado esto va a ser muy común porque es un mapa en el cual prácticamente los personajes o los jugadores existen únicamente para estar campeando durante toda gran parte aquí una espaldita jejeje bueno o sea me lleva uno por lo menos me mató pero bueno así son las cosas es lo que les digo en cuanto la batalla se ponga realmente chida o sea que inicien acá los disparos a diestra y siniestra bombas, aeronaves y un sin fin de cosas aquí torretas aquí se pone loco más o menos como a la mitad va a ser cuando camperos van a encontrar si o si incluso me ha tocado partidas en lo que los enemigos terminen capturando gran parte de la zona de nuestra zona de combate y pues ahí no nos queda de otra what the fuck que tonto o sea pongo la granada y el tipo se la come y hace que me muera yo también eso estuvo entretenido el tipo me pone nice silent muy bien silent obvio o sea que el wey fue el que lo piso no el que lo puso el tonto fue el otro yo simplemente iba aquí de buen sameritano dando unos cuantos disparos pero bueno así son las cosas también disculpen si pues no les he subido muchos videos pero he estado un poquito ocupado a ver what the fuck aquí este tipo quiere que baje pero no nos vamos a bajar el que persevera alcanza como lo dice el buen zum zum uno de los buenos libros icónicos de todo buen sameritano tiene que leer y antes de morir porque no pero o sea en un ratito esto se va a poner muy muy campero se los aseguro si o si a ver aquí este tipo no se muere con estas bombitas con la pistola que yo soy el buen soldado este que mata a todos aparte es como de que siento que vamos a perder por una simple razón el equipo como veo que juega o sea yo el equipo debería ir bastante bien pero pues no lo veo que esté matando a todos los enemigos porque nosotros tenemos capturada la zona de los enemigos y si es así o sea deberían estar cayendo como si fueran moscas y no está ocurriendo eso yo lo estoy matando pero porque estoy campeando como buena persona pero bueno vamos a enfocarnos a lo que les iba a comentar disculpen si no he subido video he estado muy muy ocupado he tenido un sin fin incluso tuve un examen el cual pues no me fue como yo esperaba el cual el cual venga muchos cual yo esperaba ahí un mínimo esperaba un 90 y por desgracia tuve un 80 o sea algunos me están diciendo ay que mira que este tipo que se pone a llorar por cosas por nada pero jóvenes o sea yo soy un perfeccionista en el sentido de que me gusta sacar buen promedio y pues ese 80 ya me va a afectar la calificación y sabrán los que han estado en la universidad o los que vayan a ir a la universidad pública que ahí los maestros no es de que ah tienes 92 te pongo 100 o te pongo 95 no ahí tienes 80 te pongo 70 porque porque soy maestro y me dan las ganas no así de fácil y sencillo y pues por eso pues no he podido subir video he estado bastante ocupado así que ustedes tranquilos voy a tratar de subir lo más seguido posible quizá vaya a traer juegos como el buen Warface que lo he dejado un poquito abandonado pero es que he intentado grabar y la verdad las partidas no me salen como yo las espero quiero tener o buena skill y lo que ocurre es que o mi equipo está muy tonto o yo estoy muy tonto o sea cualquiera de los dos casos hace que pues no me salgan las cosas como yo lo decido lo quiero venga ahí ya destruyendo las partes enemigas bueno no sé si sean las partes enemigas o sean nuestras áreas las cuales están ah joder ah demonio o sea la gripe contraataca eh quizá muchos estén diciendo o sea la gripa te dio hace poquito bueno todo si gripa y te volvió a dar si jóvenes me volvió a dar es lo que les digo eh soy como una especie de imán para las bacterias y para los microorganismos que dicen ah el buen Xyle se va a morir mañana y listo así de fácil sencillo y rápido y ese tipo campeando o sea eh yo no digo que esté mal o sea campear un ratito así a lo a lo random no pero oyes ponerte en una ventana con un arma que te mata de un solo disparo eh y ahí como si fueras un maldito loco ahí genial ahí tirando la granada a ver si la tiré bien no sé si la la tiré mal venga o sea la tiro detrás de los edificios donde no hay enemigos pero bueno es como que le tengo bastante ratito sin darle a este este jueguito así que por favor no me demanden mucho demasiado y como ustedes están viendo aquí ya what the fuck what o sea salí volando de la nada con un arma que tiene un silenciador eso es lo chido de este juego que lo que deben de arreglar es ese tipo de cosas de que pues los personajes salgan volando cuando pues tienes mucho ping y de repente te mata si ustedes se dan cuenta cuando jueguen eso ahí hay una Claymore venga y aquí me mata me mata ay todavía me mata con la tar 21 bueno la tar 21 es una muy buena arma o sea yo si la pudiera si no me la hubieran dado de inicio y la hubiera querido me la hubiera querido usar la hubiera comprado si o si porque es un arma que pues está hecha para cualquier modo de juego incluso para este tipo de juegos porque porque tiene una mira creo que de 2 puntos y algo la cual pues te ayuda a unas cuantas distancias no tan largas no le voy a decir que va a ser un fusil de francotirador pero pues a una distancia razonable para este tipo de armas va a ir completamente perfecto a ver what the fuck ahí es tipo es que en serio por favor jóvenes no campeen es lo que yo les digo odio que estén campeando incluso ahorita no sé si vaya a ir a esa zona nomás a joderles la vida nomás para ir y aplicar la misma que ellos aplican aquí siempre salen enemigos esperemos y no me salgo uno de la nada porque joder y me mata con ay dios bueno esa arma para los que no saben creo que es de coronas perdón coronas no medallas es que o sea me confundo warface black squad creo que ese si es de medallas no coronas medallas las cuales pues las consigues o subiendo de nivel o creo que comprándolas yo he juntado en total creo que de esa para esa cosa fueron creo que 5000 medallas o algo así lo cual pues no es mucho o sea es algo más o menillo pero pues ya me lo ya me gasté parte de eso en un arma la cual pues creo que incluso ya traje al canal se me olvide ah bueno no no ya sé cuál es creo que fue una de francotirador la cual mata de un solo disparo que está muy muy chida o sea se la recomiendo si ustedes piensan gastarse las monedas que es en armas de francotirador porque son muy muy útiles eso yo se lo digo por qué porque si están en una partida donde hay muchos camperos lo que pueden hacer es cambiarse de personaje e irse prácticamente al de francotirador y eso pues ayuda si les va a dar eh jóvenes ah joder o sea me muero muchachos me voy a morir más rápido de lo que yo esperaba o sea y estaba joven sin terminar la buena carrera no como que eso no va es como que dice la vida hay que joder al buen saile por qué no por qué porque quiero porque puedo y así lo deseo o sea y ese tipo medio queriendo nos matar pero no jóvenes aquí la habilidad también cuenta aquí me me estoy marcando las mejores kills eh bueno no las mejores pero me estoy llevando una buena rachita aquí vamos a lanzar el avión esperamos matar a alguien bueno eh creo que es un drone o ni siquiera es un avión eh los drones prácticamente son como son no son tripulados eh para los que no saben a lo mejor todos saben y yo aquí estoy haciendo el tonto y pues eh pero pues no importa yo a la parte ya me quedé sin balas de la primaria y pues a usar la secundaria no la cual no sirve en absoluto para nada eh bueno para lo único que sirve es cuando estás a melee contra enemigos eh digamos simples como por ejemplo si el otro tipo tiene un cuchillo y tú para de emigrarlo dices bueno puedo usar cuchillo o puedo usar pistola y tú no vas para joder la vida y dices no pues uso la pistola para que se enoje más de que no me pudo matar y pues yo si lo mate a él eso háganlo cuando un tipo esté jodiendo de que lo está apuñalando con cuchillo siempre saquen la pistola y mátenlo con la pistola eso les va a calar mucho créanme les va bueno a mí me encanta hacerlo y pues al parecer si se enojan porque a veces tengo comentarios de los tipos what the fuck o sea me mata en el último momento pero bueno no importa terminamos ganando una buena partida y pues creo que los le ganamos por mucho demasiado eh pero bueno eh ya saben si este tipo de contenido les gustó pues no olviden dejar su like sobre todo un buen comentario que quiero saber cómo cómo he estado comentando y ese tipo de cosas pero nada jóvenes hasta la próxima bye bye